¡Hey tu! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Muy chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo les vengo teniendo un nuevo video Y pues nada chicos, continuamos con la serie chicos, gracias por estar aquí en un nuevo video chicos de la serie Y pues nada chicos, continuamos con un nuevo episodio, antes de todo chicos les quería comentar De que chicos, este video será como un tipo prueba se puede ir, ¿Andre? ¿Cómo que prueba? Pues chicos, quiero que, si están viendo este video chicos, dejen su like realmente, quiero ver un montón de likes para que siga la serie Realmente si te gusta la serie y quieres que siga continuando chicos, no olviden dejar su like si es el caso, que no lo han dejado chicos Dejen su like, que no les cuesta absolutamente nada Y chicos, les quería comentar de que se llevó un montón de likes, o sea si, o sea es que realmente chicos, no sé si, porque la gente es así O sea, si les gusta un tipo de contenido chicos, ¿por qué no lo apoyan? Y bueno chicos, si les gusta la serie, yo les prometo chicos, o sea, doy mi palabra chicos De que si ustedes están apoyando a tope, ahí dejando sus likes y todo eso chicos, les quería comentar De que yo voy a seguir trayendo más videos épicos y todas esas cositas de esta serie y todo eso Pero bueno chicos, como les digo, si están viendo este video, dejen su like Que en esta ocasión estamos aquí en un nuevo episodio chicos Ya saben, suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos episodios de la serie Y para los que no conozcan esta serie chicos, es una serie que yo empecé hace tiempo En la cual cazábamos cosas locas que pasaban aquí en Minecraft Edition Y pues nada chicos, por el momento, o sea, no sé que esté pasando en esta serie Realmente ya tiene mucho que no juego Y pues ya de las cosas que estaban pasando, pues ya no me acuerdo Solamente me acuerdo de que han pasado cosas súper extrañas chicos Y pues nada, ahorita vamos a platicar chicos Quiero platicar de que, de todo lo que ha pasado últimamente aquí En todo lo que ha pasado en el canal chicos Ya saben chicos, de que yo, realmente me encanta chicos De que ustedes participan en las series y todo eso Pero ya realmente, o sea, yo no miro mucha participación No miro mucho apoyo ya en esta serie, no sé por qué chicos Y antes, tiene mucho apoyo chicos Yo sé que de repente la dejé de subir Pero no quería agobiarlos con la misma serie Y pues nada chicos, solamente quiero que sepan chicos De que si yo veo un montón de apoyo, vamos a ir con la serie a tope O sea, como estábamos antes chicos Yo sé que les gusta bastante estas series de suspenso Y pues nada chicos, ya saben que por acá Nosotros hicimos lo que viene siendo esta parte Estamos, lo que viene siendo terminando esta jaula La cual vamos a, vamos a tratar de meterle una, una trampa La verdad es que no había, no había notado De que aquí se había convertido en el sí O sea, la verdad, what the fuck, se hizo, se hizo de ese tipo de tierra What the fuck No lo había notado, en serio No sé si alguien o si ustedes no lo había notado Pero bueno chicos, vamos a ver por acá Uff, casi me caigo por acá Y bueno chicos, como les digo Aquí han pasado cosas super extrañas Está bien por acá chicos O sea, vamos a enseñarles de una vez para la gente nueva O sea, yo sé que hay gente nueva aquí en el canal Que no conoce la serie chicos Y para los que no son nuevos Básicamente les presento esta serie En la cual han pasado cosas super extrañas chicos Y pues nada, por acá también Hay varias cruces en el mapa chicos Supuestamente las cruces, pues básicamente son algo super malo O sea, han aparecido cosas super extrañas chicos Que realmente los suscriptores me han guiado para conseguir todo esto Escarbé atrás de esta cruz A ver, vamos a subir unos chicos Me caí, what the fuck Ok, vamos a subir por acá Como les digo chicos Esta cruz en sí, supuestamente Hicimos una mina para atrás Han pasado cosas super extrañas Como les digo, la verdad es que esta cruz Lo encontramos acá, también aquí O sea, han pasado cosas locas Porque en esta, en esta cosa O sea, ustedes me han dicho chicos Que cada vez que hay una cruz o cosas así Eh, pues Cada vez que hay cruces y todo eso Eh, pasan cosas super raras O, o significan algo Y como les digo, estamos aquí en esta serie Para cazar ese tipo de mitos Somos como unos tipos Cazafantasmas aquí en Minecraft Edition Eh, también por acá chicos Hay una cruz O sea, eh, por esta parte Sí, aquí está Como pueden ver chicos Tenemos una cruz por acá Y pues nada chicos Eh, pues sí O sea, esta cruz Que se apareció acá Está justamente lloviendo chicos No sé por qué está lloviendo Pero realmente Ya se quemará un poco de lag chicos Perdónenme si es el caso Que se ve el lag También por acá nos apareció Una cosa rara chicos En una mina ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¡WTF! ¿Vieron eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda chicos? ¿Qué es esa mierda? ¿Vieron eso? Chicos, ya no puedo seguir con esto Chicos, ya no puedo seguir con esto ¡Aaah! ¡Aaah! Siento Dios, ¿qué era eso? ¡Aaah! Siento como que me hubiera pedido Un golpe ¡Aaah! Me duele la cabeza ¡Aaah! Me está empezando a doler la cabeza Chicos ¡Aaah! Del susto Chicos Es que Como les digo chicos En esta serie pasan cosas súper extrañas Y Es muy triste Es muy triste De que no estén apoyando Chicos La verdad es que O sea No Yo no puedo seguir con esta serie chicos Yo si no Si no me lo apoyo chicos No creo No creo seguir con esta serie Lo siento Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video